... ... Ubicándose en el partidor, los competidores de esta novena carrera corren todos. Se ubica Sube Regalona, creo en ella, Tango Sur. Va a ubicarse Indian Wolf. Preparándose. Partieron, Pelantaro en la delantera. En el segundo, creo en ella, en el tercero Sube Regalona, en el cuarto y pasa al tercer lugar por fuera, Chambo. Acercándose la curva de los 900, Pelantaro en la delantera, segundo por fuera, Chambo, tercero Sube Regalona, en el cuarto, Tango Sur, quinto creo en ella. Sexto por fuera, Mackie. Séptimo, Favorey. Penúltimo, Indian Wolf. La última ubicación por fuera, toque y rotación. Girando la curva, Chambo en la delantera. Están entrando a tierra, recha, segundo Pelantaro, tercero Sube Regalona, cuarto, Tango Sur, quinto Favorey por los palos, sexto por fuera, Mackie. Séptimo, toque y rotación. La última ubicación, Indian Wolf. Pasaron a los 400, Chambo sigue en la delantera, segundo Pelantaro, tercero por fuera, Mackie. Este al segundo lugar y a corta distancia. Mackie al primer lugar, segundo Pelantaro, tercero Chambo, cuarto, creo en ella. En el quinto, Tango Sur, sexto Favorey, séptimo Indian Wolf. 200 metros finales. Mackie mantiene el primer lugar, segundo Pelantaro, tercero, creo en ella. Cuarto por fuera, Tango Sur. Este va pasando al tercer lugar. Mantiene Mackie en la delantera, segundo Pelantaro y cana Mackie a Pelantaro, tercero, Tango Sur, cuarto, creo en ella. En el quinto, Indian Wolf, sexto Favorey. Las últimas ubicaciones, Sube Regalona, Chambo, toque y rotación. El segundo lugar es estrecho. Y el noveno compromiso, el inicio del PIXEI millonario, el remate de la triple número 3 y la superfecta millonaria encabezada por Mackie, el argentino, con Luis Rodríguez, otra para el Granadilla, otra para el Corral de Luis Catena, número 8, Mackie, el ganador encabezalas de Fantasía. Novena carrera, primero el 8, Mackie, segundo el 1, Pelantaro, tercero el 7, Tango Sur, cuarto el 5, creo en ella, quinto el 4, Indian Wolf. Ganada por medio pescueso, el tercero a media cabeza, el cuarto en cuerpo, el tiempo minuto 17 segundos y 30 centésimas. Partieron, Pelantaro en la delantera. En el segundo, creo en ella, en el tercero, Super Regalona, en el cuarto y pasa al tercer lugar por fuera, Chambo. Acercándose la curva de los 900, Pelantaro en la delantera, segundo por fuera, Chambo, tercero, Super Regalona, en el cuarto, Tango Sur, quinto, creo en ella, sexto por fuera, Mackie, séptimo, Favourite, penúltimo, Indian Wolf. La última ubicación por fuera, Toki, rotación. Girando la curva, Chambo en la delantera. Están entrando a tierra, recha, segundo Pelantaro, tercero, Super Regalona, cuarto, Tango Sur, quinto, Favourite por los palos, sexto por fuera, Mackie. Séptimo, Toki, rotación. La última ubicación, Indian Wolf, pasaron los 400, Chambo sigue en la delantera, segundo Pelantaro, tercero por fuera, Mackie, ese está en el segundo lugar y a corta distancia. Mackie al primer lugar, segundo Pelantaro, tercero Chambo, cuarto, creo en ella, en el quinto, Tango Sur, sexto, Favourite, séptimo, Indian Wolf, 200 metros finales. Mackie mantiene el primer lugar, segundo Pelantaro, tercero, Creonella, cuarto por fuera, Tango Sur, este va pasando al tercer lugar, mantiene Mackie la delantera, segundo Pelantaro y Canamagis a Pelantaro, tercero, Tango Sur, cuarto, Creonella, en el quinto, Indian Wolf, sexto, Favourite. Las últimas ubicaciones, sube el regalón a Chambo, Toki, rotación. El segundo lugar es estrecho.